¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene otra oleada! ¡Formad conmigo! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Aguantad! ¡Aguantad hombres! ¡Atacad! ¡Escudos muchachos! ¡Preparados! ¡Aguantad hombres! ¡Pilus! ¡Aguantad! 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 ¡Tropa lista! ¡Spinus preparado! ¡Todo listo! ¡Solta! ¡Escuva! ¡Spinus ya! ¡Reparad los escudos! ¡Lanzar! ¡Escudos! ¡Reparad Pelus! ¡Escudos! ¡Separaos! ¡Avanzad! ¡Vosotros! ¡A la izquierda conmigo! ¡El resto, a la derecha a mi señal! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Registrad la ciénaga! ¡Nuestros hermanos dependen de nosotros! ¡Seguidme! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!